3 oportunidades 2 Ahí está mis amigos Ahí está Se logró Se logró Amigos miren esta nueva máquina Vamos a hacer un video con esta nueva máquina Big Juan Se llama Este Juanito El Big Juan Ahí hay 200 dólares Aquí nomás es de un centavo Aquí el máximo son de 5 dólares Ok vamos a ver Deporte de maravilla con los otros El Juanón Vamos a darle 2.50 Esa es la primera vez que la estoy jugando Vamos a ver Vamos a ver Cómo pagan los juegos gratis Si es que corremos con Con suerte De unos juegos gratis o esos bonos Mira Estoy en el Yamaba Ahí está La primera vez que miro esta máquina Aquí en el Yamaba Oye mucha música aquí Pero pues Espero que no afecte la musiquita A ver ¿Por qué hace ese ruido? A ver otro Ahí está o no Ahí está mis amigos Ahí está Se lograron los juegos gratis 10 10 Fiesta Pre-games Dale vamos a tirar El primer sazonazo Amigos El primer sazonazo Pues si nos llega a pagar Sepa más delicioso Jalarle al sazón Ahí te va Tu derechazo Maquinita Ok Aquí qué Vamos a ver Primera vez que la juego Ok Oh ok Vamos a subir la pantallita Para que mire So Major Win Win Ok Nos dio dos grand Un minor Y un mini Ok Nos ocupamos aquí Estos números Y el win No te me canses Maquina Otro grand Ahí está Nos cabe dar Tres grand Con dos grand Le llevamos mil dólares Esta maquinita Demuestra 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 Máquina Otro grand Danos uno más Amigos Un grand más Otro mini Dos makers Vámonos Vámonos para arriba Más para arriba Win Ok So con otro Miner Agarramos uno veinticinco Acabamos de agarrar el mini Amigos De veinticinco dólares Tenemos tres juegos más Y ya estamos A cuarenta y ocho Dolaritos Thank you maquinita A cincuenta y cinco dólares Ok Major Win Uy Ya nos hace falta Uno más Amigos Uno más Sesenta y un dólares Está buenísimo El último Ok Sesenta y un Dolaritos Amigos Sesenta y siete Dólares Ya estamos Arriba En nuestros Doscientos Dólares Doscientos Treinta y tres Ok Bueno Cayeron Esos Cuellitos Gratis La máquina Está fuerte la música Amigos Está fuerte la música Aquí ahorita Hay fiesta Aquí en el casino Otro Otro Relájate Canine Liza la máquina Te los acabo de dar Criatura Vamos llegando A nuestros Doscientos dólares Vamos a subirle A cinco dólares Unas cuantas tiraditas A ver si Caemos con poquita suerte Y nos caen Aquí los juegos Gratis En la de cinco dólares Otro A ver Máquina Se conectó Siete dólares Hay conectó Amigos Creo que Se conectó Está atrás Acabamos de Volver arriba En nuestros Doscientos dólares Está aportando De maravilla No está manteniendo Está la maquinita Vamos que nos caigan Los juegos Gratis Aquí en la de cinco Amigos A ver Máquina Otra vez A dos cincuenta Dánoslo No quiso No quiso Otra vez Otra vez Cinco dólares Con le subes De cinco El mini Se convierte En cincuenta dólares El minor A dos cincuenta El mayor A cuatrocientos Y el grand Se queda A mil dólares A ver Hazlo Tres oportunidades Otra Otra amigos No Teníamos Tres oportunidades Para los juegos Gratis Reconectó Dieciséis Dólares La nueva Máquina Primera vez Que la estamos Subiendo ¿Por qué Hace ese ruido? Si no hay nada A ver Ok, ok Lo convirtió En wild Ok amigos Estamos Ya se fueron El primer round De cien dólares El primer round De cien dólares Ya se fue Estamos en los últimos Cien dólares Empezamos con Doscientos dólares Y ocupamos Esos jueguitos Gratis Nos dio Los juegos Gratis En dos cincuenta Ahí está Se convirtió En wild Thank you Máquina Thank you Conectó abajo En el diez También Nos acaba De subir Otra vez Otros quince dólares Seis dólares Seis dólares Seis dólares Seis dólares Oh Ahí conectó Amigos Wild Está buenísima Esta creo Son todos los diez Volvemos A 165 Estábamos abajo De los cien dólares Amigos Ahora Estos son los que queremos Aquí en la apuesta De cinco Estamos haciendo Una apuesta de dos cincuenta Otras casas Tres oportunidades Dos Ahí está Mis amigos Ahí está Se logró Se logró Estamos en la de cinco dólares Amigos Y pues Esperemos que estos bonos Nos pasen De nuestros Doscientos dólares Y nos den Más de doscientos dólares Y que se porte De maravilla Esta maquinita Este Este Juanito El Don Juan Viejón Porte de maravilla Viejón Ahí te va Tu gran poderoso Derechazo Máquina Vamos a extender El juego Amigos Ok Win Tenemos wins Ahí Un win Ok Win Ahí está Amigos Ok Mayor El grand Estamos a quince dólares Ánalo Mini Bus Arriba 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 Amigos Doce dólares Arriba Muy buen Tenemos dos Tres grands Y dos mayores Y un minor Treinta y dos dólares Ya estamos Vamos Está bueno 25 dólares Y nos va a llegar A ver Ahí está Ya nos dio 25 dólares Amigos Ok Súbenos 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 Extra spin Ok Nos dio un extra spin Fue todo extra Amigos Ahí está Ahí está Con un minor De dos cincuenta Ok Y ahí está Noventa dólares Noventa y siete dólares Danos Este minor De dos cincuenta Máquina El mini Ya nos dio El mini No No nos dio El mini Extra spin Ok Tenemos otro extra Mini Nos dio El mini Ok Cincuenta dólares Amigos Más aparte Otros veinticinco dólares Cincuenta dólares Se puso de maravilla Nos ha rescatado Esta máquina Amigos Thank you Máquina Thank you Ole Ole Ahí está El Big Juan Ese Juanito Ese Juanito 182 dólares En local De esta maquinona Nos cortó de maravilla El Juanito Lluvia de monedas Lluvia de monedas Amigos Ok Pues estamos de arriba De 300 dólares Ya andábamos Despidiéndonos Otro Uy Ahí conectó Los guayos Son guayos estos Hazlo Hazlo Ahí conectó También 18 dólares ¿Qué les pareció Los juegos gratis En esta máquina Amigos Uy Uy Ahí conectó No conectó Para que eso Se hagan Guayos Ocupan Que en estas tres Caiga la misma figura Y se convierte en guayos Y se convierte en guayos Amigos Otro 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 de estos Fuera quedó aquí Y estos se convierten En guayos A lo que le estoy entendiendo A lo que le estoy entendiendo A la máquina Las guitarritas Otro Guayos Guayos Juanito Guayos Guayos A ver si nos da Otra vez Los jueguitos Gratis Este Juanón Las cas Ahí está amigo Ford Wild Conectó 44 dólares Las gotas Las gotas Uy Esta máquina Primera vez Que la miro aquí Este Está interesante Los juegos Gratis Oye Ninguna Ahí conectaron 16 dólares Unos jueguitos Gratis No hay nada Estamos llegando Otra vez A nuestro último round De 100 dólares Un jugador puesta De 250 Y de 5 dólares Tenemos 100 dólares Más Ahí en la máquina Para que nos rescate La máquina 10 Un 10 Ahí ocupamos Un solo 10 Otro de esos Mira nomás Otro Juanito Otro Juanito Último 50 dólares Amigos Nos puede rescatar El Juanito No Ahí está Bones Hasta atrás 167 dólares Amigos Nos dio 177 dólares Otro Otro Uy No quiso darnos El segundo El tercer Bonos El tercer Bonos De hacer Esa Muchachona A ver Juanito Danos algo Juanito Danos algo Otra vez Uy Nos dio Una buena Rescatada Ahí el Juanito Para arriba Otra vez Eh Para que se Extendiera El fueguito Ahí está Otra vez Nos dio Ver Juanito Unos fuegos Gratis Más Otra vez Nos lo puedes Dar Tres oportunidades Amigos Última Oportunidad Ahí está Mis Amigos Ahí está Relájate K9 Relájate Oh my god Amigos Los tercer Juegos Gratis Este Juanito Se está Portando De maravilla Nos ha Nos ha Subido Nos ha Bajado Nos ha Dado Otra Oportunidad De salir Con ganancias Rescatanos Juanito Rescatanos Ahí te va Tu derechazo Maquinita A ver Si ok Queremos Más y más Vamos a Extender La cámara Ahí está Dos grandes Que se llene Que se llene Amigos Que se llene Otro Grand Miner Dos grandes Y nos llevamos Mil dolaritos Dánoslo Maquinita Dánoslo Están Cuarenta Dólares Amigos Ahí está Mis amigos Un solo Grand Más Y nos llevamos Mil dólares Danos otro Grand Dánoslo Máquina Dánoslo Oh my god Sorry Extra speed El Grand Amigos Ahí está Mil dólares Si Mil dólares Ahí está Amigos Nos agarramos El Grande Mil dólares Oh my god Juanito Te has portado De maravilla Juanito Y has portado De maravilla Juan Este Juanito Mis amigos Thank you Juan Thank you Vamos Amigos Amigos Tenemos mil dólares En la máquina Juan No te me canses Maquinita No te me canses Mil cien Tenemos ahorita Amigos Mil cien Ahí va otro Otro Juan Un extra spin Bien Ahí está El mini Cincuenta dólares Más Amigos Vamos a estar Muy cerquita Para el jackpot No si vamos a dar A jackpot Estamos a mil Cien ochenta y siete Dólares Este Juan Se ha comido Todas las vitaminas Hoy en día El último amigos Ahí está Amigos Hemos agarrado un jackpot Aquí con el Big Juan Se ha comido guapo El Juanito Se ha comido guapo el Juanito Thank you Maquinita Thank you Thank you Juanito Thank you El Big Juan Winner Big Juan Winner Lluvia de monedas Amigos Lluvia de monedas Agarramos el grand De mil dólares Aquí en esta máquina Nuevecita En el Yamaha Jugamos apuestas De dos cincuenta Y de cinco dólares Y nos tocó la suerte Que al final Nos rescató Este Juanito Thank you Juan Thank you Ok amigos Pues agarramos un jackpot En esta nueva máquina Vamos a esperar Que nos paguen Ahorita volvemos Ahorita volvemos Ok amigos Pues Nos van a traer Dinerito por ahí Vamos a darle Esos últimos Sesenta y nueve dólares Ok Mientras que Nos traen el dinero Está bajada A dos cincuenta Relájate Que ina Ya Wow Pues agarramos El grand Aquí en esta máquina Nueva Aquí el grand Pues está A mil dólares Ok Y pues nos lo dio En el tercer Bono Este Juanito Big Juan Otro Tres oportunidades Amigos Tres oportunidades Última oportunidad Que ya Relájate Ahí dice el Juan Relájate Que ya te dio Un jack Que amigos Estamos en los últimos Nueve dólares Y pues este juego Se empezó Con doscientos dólares El turno Para arriba Y para abajo Ok Y ya no le vamos a echar más Ahorita vamos a esperar Ahí que nos paguen Y pues Espero Me haya podido Haber ganado Un like Un comentario Una nueva suscripción Si no te has suscrito Al canal Primera vez que jugamos Esta máquina Va llegando aquí Al Yamaha Y pues nos pagó Lo de arriba Yo sé que el grand No está tan grande Pero para mí Es un grand amigo No me gano De los seguidos Es bien Verdad Este Y pues espero Pues les haya gustado El video Nos vemos Para el próximo video Vamos a esperar Que nos paguen Y nos vamos A La casa Ok Pues Nos vemos Hasta luego Dele Toma Toma Tu like Habay amigos Habay